¿Qué tal? ¿Cómo están a todos nuestros amigos de la página de la Alcaldía de Esmeraldas? En este momento avanzan los trabajos de instalación de la tubería para el alcantillado sanitario aquí en el sector de la calle Vivar, en el sur de la ciudad. Este trabajo es posible gracias a la contribución de los vecinos de este sector quienes han reunido recursos, han hecho sus propias gestiones para poder comprar la tubería. Esa es la tubería que estamos viendo a continuación. Si me ayuda por favor Jonathan en la cámara. Esta tubería ha sido adquirida por los vecinos del sector y la alcaldía está poniendo su contraparte. Es decir, el talento humano, la maquinaria y los técnicos que están en la ejecución de este importante trabajo muy necesario. Porque luego de esto va a permitir la continuidad con el arreglo de las calles. La gente va a generar otro tipo de solicitudes, pero lo más importante es destacar eso. La mancomunidad que se ha formado entre los vecinos del sector y la alcaldía con el propósito de poder cumplir con esta obra requerida, no durante dos meses, no durante un año, sino varios años que ha sido muy necesaria. Hemos dialogado con algunos vecinos de este sector y nos narran cuáles han sido las penurias que ellos han pasado y otros servicios que necesitan aquí en este populoso sector. Tenemos años en lucha en esto y hemos formado la directiva y hemos llamado a los moradores del sector a que ellos puedan contribuir para que pueda darse a cabo esta obra. Apoyo del barrio, 100% el apoyo del barrio y del municipio. Es una acción mancomunada, le damos muchísimas gracias al municipio porque este proyecto no lo hemos iniciado ahorita. Ya tenemos varios años tratando de hacer esto porque anteriormente empezábamos y todo el mundo no colaboraba y se quedaba el proyecto a medias. Pero esta vez había una respuesta muy positiva de todos los vecinos. Gracias a la buena voluntad del ingeniero David Solórzano y claro, con la política de esta administración, pues se ha logrado a esto. Nosotros, el barrio Uibarca, está muy agradecido con el municipio, está muy agradecido con esta administración y bueno, esperamos que sigamos teniendo esa comunicación. Muy importante y es de destacar el aporte que han hecho los vecinos de este sector, quienes reiteramos se han organizado y han hecho posible la adquisición de la tubería para poder cumplir con esta obra sanitaria de vital importancia como es el alcantillado sanitario. Escuchemos también a David Solórzano, jefe de Obras Públicas Municipal, que explica de qué manera se cumple con este trabajo, reiteramos, en mancomunidad con los vecinos del sector. Aquí es un trabajo más o menos grande, estamos hablando de aproximadamente, estimo, unos 600 metros lineales en tuberías para agua servida que se va a colocar aquí. Solo este tramo que es la calle principal, estamos hablando de 350, 400 metros lineales más las transversales. Entonces, con el compañero Salomón, él es el que está, con él estamos siempre conversando, entonces, ya tienen, una vez que han tenido todo el material, nosotros entramos con la máquina, estamos tratando de, a medida que vamos avanzando, tenemos aquí dos equipos, tanto la gallineta que hace la excavación y la cargadora, que viene haciendo lo que es desalojo y también lo que vamos haciendo, el relleno, para que los carros durante la terminada de la jornada puedan ellos entrar y salir sin ningún problema, hasta que se termine una vez de colocar todo, se hagan las cajas respectivas y hacerle un mejoramiento de las calles. Bien, de esta manera ponemos punto final a este reporte, reiterando que los barrios que puedan realizar esa unificación junto a la alcaldía podrán contar con el alcantarillado sanitario de vital importancia. La falta de recursos no impide la organización barrial y también la gestión municipal. De esta manera nos despedimos. Responsablemente yo me cuido. Importante, no olvides tu mascarilla y guardar distanciamiento. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.